Yo hablo con muchísima libertad. Yo creo que realmente en este momento el presidente no está actuando con tranquilidad suficiente como para ejercer el cargo. Pero eso requiere de cinco médicos que, ¿cómo se llama? Declare o decrete, ¿cómo se dice? Que pida la asamblea legislativa. Y tiene que ser un voto unánime de los cinco. No son psiquiatras, sino que cinco médicos en general. Y después el 56 votos se necesitan para que aquello sea efectivo. ¿Y quién pasaría a tener el poder? El vicepresidente de la república con el mismo signo del presidente. Porque eso es y después los delegados presidenciales que los ha escogido el mismo presidente o los debería haber escogido el mismo presidente. Pero la llamada al antejuicio por razones constitucionales no es con 56 votos, sino que es con 43 votos. O con 43 votos por razones de legalidad.